Noches de pocos sueños Luchando contra molinos de viento Sin aliento Camino a un nuevo día Entradas y salidas Y si no estás tú Las noches son de pocos sueños Un rompecabezas que no puedo armar Tres cartas escritas que no llegarán Un nudo que no deja de apretar Lo que está pendiente Lo que hay que cambiar Lo que dije ayer Lo que no será Y tu mirada sin descifrar Es tarde a donde irás Un rompecabezas Un rompecabezas que no puedo armar Tres cartas escritas que no llegarán Un nudo que no deja de apretar Lo que está pendiente Lo que hay que cambiar Lo que dije ayer Lo que no será Y tu mirada sin descifrar Es tarde a donde irás Noches de pocos sueños Luchando contra polinos del viento Tres cartas escritas que no 수가 Tres cartas escritas que no remains Si te llamas Es tarde